Regocijaos en el Señor Aleluya a nuestro salvador Regocijaos en el Señor y adorad al creador ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya, cantemos a Jehová Aleluya, Él siempre reinará ¡Gracias! 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 Regocijaos en el Señor y adoran al Creador. Regocijaos en el Señor y adoran al Creador. Regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor y adoran al Creador. Regocijaos en el Señor y adoran al Creador. Regocijaos en el Señor y adoran al Creador. Regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor y adoran al Creador. Regocijaos en el Señor y adoran al Creador. Regocijaos en el Señor y adoran al Creador.